Buen día, buen miércoles, hoy es miércoles, ya no es el día que vivo, mucho viento fresco en San Martín y se me ocurrió hacer, ahora que viene ya la época que hay que consumir más calorías, unos alfajorcitos de nuez. Muy fácil, una masa recontra fácil que les voy a enseñar a hacer con solo 4 ingredientes y hay que dejarla descansar, es el tema de esta masa, por lo menos una hora en la heladera. Bueno, ¿qué tengo para esta masa? Tenemos harina, es fácil, yo esto lo hice en un volumen importante porque tengo que hacer mucho, ustedes hagan la receta por la mitad. 400 de harina, 400 de nueces que la procesé bien porque largan como un aceite y esto le va a dar humedad a la masa, tengo 400 de manteca, tengo 360 de azúcar y unas gotitas de esencia de vainilla, así que muy fácil. 400, 400, 400, 360. ¿Qué hago? Vamos a poner harina acá, hoy no se usa batidora, manteca tiene que estar fría, nueces, esto es una cantidad importante porque yo hago y guardo la masa. Ustedes en la mitad de la receta y listo, más fácil. Yo después se la noto con la mitad y así es mucho más fácil. Ahí mezclamos y ahora azúcar, ahí vamos, ahí va, ahí va, ahí va, y vamos a incorporar la manteca fría que vamos a empezar a trabajarla con la punta de los dedos en esta masa, formar un arenado como siempre hacemos y empezar a unir un chorrito de esencia de vainilla. No tenemos ni huevos ni nada líquido, solo la humedad de la nuez y la manteca es lo que va a unir esta masa. Si les pasa que por ahí no lo logran unir con un chorrito de agua fría, va bien, pero van a ver que se une perfectamente. Empiezo a trabajar, ¿lo pueden hacer en la procesadora? Sí, lo pueden hacer en la procesadora, no hay ningún problema. A mí me gusta hacer la mano, pero se puede hacer en la procesadora. Empiezo a tomar la manteca con harina, formar un arenado y formar esta masa. Esperando la manteca le voy a poner unas gotitas de esencia de vainilla, ahí vamos, al que no le gusta no le pone. Seguimos trabajando con la punta de los dedos, ahora vuelco sobre la mesada y vamos a unir esta masa que ya se está uniendo solita. Tenemos un helicóptero que anda por acá, me parece. Ahí vamos, vuelco. Esta masa sí o sí necesita frío, porque si ustedes intentan no hacer los alfajores ahora, no les va a quedar nada, les van a salir unas cookies. Así que unimos bien, no se amasa, se une, se nos arandea mucho la mesa. Está como el viento. Ahí va. Uno, envuelvo en papel film, así como hago yo, no me hace mucho más que esto. Ahí. Se me arandea la mesa, así que no me quiero mover mucho. Ahí. Y ahí está. Envuelvo en papel film y me voy a la heladera por una horita y ahí nos volvemos a encontrar. La masa que descansó y está bien fría. Ahora hay que hacerla volver a la realidad un poquito. Y vamos a estirar estos alfajores. ¿Qué hago yo con este tipo de masas? Que son muy delicadas. Voy a cortar las tapitas de alfajores. Recuerden que no tiene polvo de hornear, así que no va a crecer. Pero voy a cortar las tapitas y las voy a volver a llevar al frío un ratito antes de ir al horno. 180 grados, aproximadamente entre 10 y 15 minutos porque no van a ser muy gruesas. Y lo que hago es, como ahora ya le incorporo temperatura de nuevo, para trabajar la masa y poder cortarla, llevarla un minutito al freezer y ahí mandarla al horno. A ver, vamos a estirar. Tengo placa que no le pongo nada porque al tener tanta manteca esta masa no necesita ni manteca ni harina, no se va a pegar. Vamos a estirar con cuidado. Ahí vamos. Y vamos a ir cortando estos alfajorcitos. Tenemos la primer tapita, ese grosor. ¿Se ve bien? Ahí está. Divino. Vamos poniendo acá. Sigo estirando, llevo al freezer un toquecito y vamos al horno. Cuando salen del horno nos encontramos para armar estos alfajorcitos de nuez riquísimos. Tapitas, mirá lo que son. Tenga mucho cuidado para rellenarlas, que se enfríen. No las aprieten porque es una masa muy herenosa de no tener huevo. Es solo de manteca y harina. Entonces queda muy herenoso. Vamos a rellenar con dulce de leche, obviamente. ¿Y saben con qué queda muy, muy bueno esto? Con dulce de frambuesas. Así que si no les gusta el dulce de leche o tienen dulce de... Acá con mucho cuidado, ¿eh? Ahí. Más de eso no aprieten porque se les va a romper. Si tienen dulce de frambuesas, queda espectacular. Bueno, yo sigo rellenando estos super alfajores que son fáciles y recuerden que cuando los prueben van a explotar. Son muy, muy, muy buenos. Nos vemos mañana con otra super receta en nuestro canal de YouTube. Buenas y santas pasteles.